Arpa Maestro y se va mi pensamiento volando hacia el firmamento, soledad, soledad, soledad. Oh compañera de mi vida, en esta noche serena, donde se juntan mis penas para llorar su partida. Porque la tarde que muere, prometo una noche bella, voy a seguir los caminos tras de su bella. Para seguir una estrella, dejo de cierto mi cielo, junto a la noche el desfero. Y mi querella, la estrella que ando buscando esta noche, y no salga, porque el cielo se ha anubiado, y un lamento se ha escuchado, rompiendo la soledad, soledad. Pero sigo en esta noche abrazado a su recuerdo, recuerdo que entre sus brazos tantas noches me quedé, contemplando las estrellas mirando a la luna bella, pero es que perdí su huella, nunca más la encontraré. Voy a seguir esperando a la mitad del camino, que el misterio de la noche me la vuelva a regresar. Quizás estará perdida en el azul infinito, como un tierreno dulcerito llorando en la soledad. Mi soledad. Muchísimas gracias.